En otras noticias, también les cuento que José Manuel Figueroa, se encuentran las grabaciones de la serie que estará grabando sobre la vida de Joan Sebastián, que muy pronto vamos a ver aquí también por Univisión, y ahí pues la prensa lo abordó y él reaccionó sobre los comentarios que hizo su tía Rosa sobre la manutención que su hermano Joan le daba a ella y la herencia del cantante. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Vamos a suponer que este es el testamento o lo que sea, si yo decido agarrar el testamento y esconderlo, físicamente, si el testamento no está firmado ante un notario, este testamento no tiene validez, pero es ignorancia, porque si no hay un notario dando fe de los hechos del testamento que existe o que no existe, no es válido. Rosa comentó que Joan la apoyaba junto a sus hermanas con 5 mil pesos 14 en al mente, sin embargo, afirmó que fue decisión de José Manuel quitarles dicho apoyo económico. No, no, no es cierto, eso es una mentira. La decisión la tomó mi padre, la tomó mi papá y habló directamente con ella, tuvo una junto con ella, con cada una de mis tías para explicarles qué es lo que estaba pasando, la situación por la que estaba pasando mi papá. Fue tan claro como cuando despidió a mis primos, a sus hijos, a Omar y a Jorge. Trabajó, el esposo de mi tía Rosa trabajó con mi padre algún tiempo, fue despedido precisamente porque hizo varias cosas turbias en la oficina. Fuerte, ¿no? Muy fuerte, mira, y ya le hemos venido diciendo todo lo que tiene que ver con el asunto legal de la herencia que dejara don Joan Sebastián, pues se ha prestado para dimes y directes, pero yo creo que en este caso José Manuel ha sido muy claro, se dijo que se habían diferencias con sus hermanos, él lo aclaró, y esta diferencia que pudo existir con su tía, yo estoy segura que ellos en puerta cerrada, como debe de ser, lo van a arreglar, y no va a ser más que un, quizás una diferencia momentaria, pero ojalá que sean todas las relaciones bien en la familia. Estoy seguro que se va a arreglar, oye, pero lo que me parece increíble es el parecido, increíble, y ojo, y no estaba como que caracterizado, y solamente tenía el bigotito, es idéntico a su padre. Los lentes contactos, pero sí, es impresionante verlo, yo estoy esperando ansioso cuando ya empieza esta serie para poderlo ver, que sin duda va a traer muchos recuerdos de un gran Joan Sebastián. Oye, yo estoy seguro que todo el mundo está pendiente a ver qué es lo que va a suceder en esta serie, que va a ser maravillosa, la gente le va a encantar.